miren mis amigos nos encontramos a sin postar aquí en mazatlán sinaloa amigos saluditos de su compa mazatlán los queremos mucho estoy hasta temblando mi gente no 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 unas personas muy lindas estoy muy contento ya me hicieron la tarde que la pasen bien y disfruten mazatlán saluditos padrino que trance mi gente sean bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy nos dejamos venir a la jaiba patasada es un vídeo cortito simplemente les voy a grabar cómo se vive el ambiente ya ahorita de noche ya cuando viene a tocar la banda y pues prácticamente de cómo se ve el ambiente un ratito este vídeo es muy muy corto pero pues ustedes van a estar viendo cómo se vive el ambiente de este lado de la jaiba patasada ánimo ya saben saluditos de su compa mazatlán los queremos un chingo mi gente porque la gente de mi chingo era el prometido de escena el otro es de la palazada la maestra de suena no te puedes gastar no te decías que me amabas que es la cuestión de pedaz solo mi madre es tu no tengo a mi novia pérdida por ti mi amor se acabó que te desirvara excedí en la ciudad no sabía que estaba armada y su muerte muy servida de la bolanza de su amigo con la espada perdida por ti mi amor se inspiró y luego se va con la vida y luego se va con la espada pues está algo bien algo bien aquí en Ajaeba para que salgan se pone bien el ambiente este es un video cortito pero pues querían tomar este es un video cortito y ahora en este horario aproximadamente las diez y media de la noche están viajados a ver una guitarra para cantar canciones buenas que ni siquiera por la mente me pasara mentira no sabía que eso 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 porque hay principios sencillo y suministrán y lo que solo es palabra pero este corazón es para todos ustedes la vida es una fiesta nos hacenla y bailarla con mi ver es especial pues querían este es mi parte hey que tal buenas noches tenemos flores aquí en mazatlán para la novia la esposa la amante la querida palma yate el que tú quieras papito el que quieras hasta para ti te llevo te llevo para la novia la esposa y cómo te conocen aquí el sexy man flower sexy man y lo encuentran en aquí en todo mazatlán el sexy man hot 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 forever forever al hombre estamos así cuando quieran flores ahí estamos así en el padrino para que me alivianen ahí con una feria arriba de culiacán saludo a todas las solteras y las casadas no más que no las descubran y aquí estamos al cielo aportemos chihuahua puro chihuahua puro chihuahua igualmente bien puro chihuahua